Estamos de regreso en Cultura Radio Ritmo 96.5 Calentando tu noche Le vamos a pasar al micrófono al hombre Que nos engalana con su visita una vez a la semana Manavri Jorge Ah, perdón, está avanzando Lo tengo en la mano Damele permiso, patrón, patrón, usted me escucha Damele permiso No, patrón no De aquí tengo yo que irme a hacer par de vainas Tengo que editar un video Esa seña es muy sexual Tienen el sexo metido en los tuve Y hablando de sexo, señores Yo creo que ahora hablemos de un tema sumamente picante Vamos a hablar de sexo Pero te de otro punto de vista Si tu pareja tuviera O tú pudieras darle un superpoder En el aspecto sexual Que yo quiero que lo hagamos ¿Cuál sería? Ah, no, yo no aplico a ella Y ella tiene todos los superpoderes Yo le daría superfuerza ¿Superfuerza? Claro, para que me cargue a mí ¿Qué sería que te carguen así? ¿Te imaginas que te manejen como un fuente? Que te carguen así, así mimito Que te digan, ok, espérate Que yo sé que sé cómo va la vuelta Y que te acarre así Porque te levanta Y tú derechito así Que nada más te estuve derecho Y el calembo ahí Y la tipa Yo vi una pornografía De una tipa Que medía como siete Y el pan era como cinco Y la tipa lo levantó de la nalga Y lo levantó ahí Como si fuera un chupi chupi Ey, eso sería gel Ay, yo quiero Yo quiero Yo quiero como así Como el poder de que él No, es la pareja La pareja Ah, ok, me asusté Él, que yo dije Ya, ya En verdad, tienes que dejar a la gente Terminar No, no, dale, dale Dale, camino grande Ya luchas ¿Cómo es? ¿Caminos grandes? Yo soy caldo chiquito yo Mira, no se pasen No se pasen Pero nadie sabe lo que estamos hablando Escúchame Con lo intento Con lo intento No se pasen Que tuviera como el poder Como de Sus extremidades Duplicarlas Ey, ey, ey Ey, ey Bien, bien Para arriba, por abajo Por todos los lados Ey O sea, que tenga más brazos Más brazos Todo, doble Miren, ¿cuántas veces te gustaría Que él utilice? Pero buscate un pulpo, mano Es un pulpo Eso es lo que ella quiere Es lo que ella quiere Tú estás viendo demasiado gente ahí ¿Quién dijo? No, para nada ¿Por qué me miran a mí? Ese superpoder Que te gustaría Tuviera tu pareja En el ámbito sexual A lo buenas Dímelo Dime Gordo Yareboa Le cogió amor al apodo Dale O sea, como que ¿Cómo te explico? O sea, que yo me quede Del costado De la cama tranquilo Y que ella se quede en el aire Así Levitación Levitación La persona Entonces se la tiene arriba Y es así Le hago una foto Gracias, mi hermano Gracias, Pablo Yaroa Le compro un camarote Le quité el colchón Y la pongo Ese superpoder Que le darías A tu pareja Yo quisiera Que fuera invisible ¿Para qué? Para cuando yo esté En el trabajo estresado Digo No hay que hacer, hermano Ay Diablo, sí Diablo, yo Diablo Manauri La boquete abajo Dije, Manauri Préntame el abrigo No, no, no Que tengo calor Aquí abajo Sí Que tengo calor Exacto Claro Tú te imaginas Chulo Mira, sería bacano O diga En el baño De cualquier lugar Normal De cualquier lugar Dica, aquí en cabina Hablando en radio Aquí en cabina Hablando en radio Diablo Yo dije A lo bueno Ese superpoder Que le darías Superpoder Que le darías A tu pareja En el sexo Buenas Hello El cuernú Dímelo cuernú Oye Después que diga Mi comentario ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, claro Ok Mi comentario es Bueno, a mí me encantaría Que la mujer Con la que yo esté Tenga el poder De hacerme llegar Muchas veces consecutivo En un solo acto Tú sabes Como multiorgásmico Así como la mujer Sí Ok Eso sería alteración De la realidad Sí Eso sería alterar Alterar la realidad ¿Qué alteración De la realidad? Dale ¿Estamos hablando de poderes? Claro Sí, claro La pregunta es para Jamie Coma La doctora Oye Una pregunta Como tú sabes De medicina La verdad Si yo No, pero es un consulta Señores, miren Un feeling Listen to me Listen to me Si yo preparo Lo que le dicen Un feeling En un examen Yo te sacaría Una nota alta Sí, qué, sí, qué Eso es lo bien La pregunta es estúpida ¿Quién es? Déjamela para lo bien Esa pregunta Sí, un feeling Un feeling Un feeling Un feeling Un tabaco de marillín No, tú debiste Deja esa pregunta No, no Tienes que dejarlas para el viernes Tienes que dejarlas para el viernes La que mate hoy Debiste dejarla para el viernes Tú debiste dejarla para el viernes Tú debiste Desesperado Hoy es lunes No, ya lo voy a pensar 319650 Pregunta Manauro y Jorge Ay, cojo Se volvió un Dime, Manauro ¿Por qué él me atira tan Manauro y Jorge? Venga todos los días Dime Pero Lili viene No se la ve Tú no dice nada Jefe, déjamelo venir Para acá Dale Si tu pareja tuviera Un poder En el sexo ¿Cuál sería y por qué? Dale, Jamie Que se convierte En un trampolín Vamos a sacar un trapo ¿Qué te voy a decir? Un trampolín No, trapo son ellos Pero para tú saltar encima Trapo el hombre Para tú saltar encima No, él Fue, style Fue, style Talking pie O sea, que tuviera Resonte Que tuviera como resonte Un resonte Así que brinca Es un edificio Coño, sería cómodo Ay, no tuviera Diablo, Jamie Oye, de un edificio Que venga de ahí arriba Así Así El diablo, Jamie Por Dios El diablo Pero un hoyo Un mosquete Qué violencia No, porque entonces Yo me imagino que ella También se está dando Superpoderes Porque Claro De seguro De seguro Tu fantasía sexual Es que te caiga un meteorito Ahí Básicamente Bueno Que te caiga un meteorito Cuéntame Ficticio Aló Sí, pero coño Dime Coño Elasticidad ¿Te imaginas Que pongo un pie En un gavetero Y el otro pie En una mesita de noche Y tú estés mismo Abajo de ella En la cama Diablo, sí Guau La madre ahí Con cada gavetero Guau Guau Yo me toco Dos cosas No elásticas Pero una cosa Aló Eso es heavy Dímelo Ey Las mujeres Que se despatillan Ey Buenas Que no me dejes caer El micrófono Ah Súper Súper Velocidad Sí Aló Aló Toma Aló 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 Ok Lo voy a repetir A hacer mi muchiquito Esta es la vaina Esta es la vaina Agárralo ahí Cuéntame Dímelo ¿Ustedes vieron la película Jumpers? Sí Claro Así mismo Que yo enganche Yo diga Torre Eiffel Torre Eiffel A la tabla El diablo ¿Tú te imaginas? Teletransportación Teletransportación Sí Pero si la va bien Nación En el elevador ahí Del edificio de la Suprema Corte En una bóveda En una bóveda De un banco Ay Dice En la sala del Palacio Nacional Eso yo iba a decir Ahora tú te imaginas Dice Que después que estén En la bóveda De un banco Se le daño El superpoder ahí mismo Dando tabla En cuero los dos Mira Puede ser A lo buenas Cuéntame El superpoder Para tu pareja En la intimidad Mi amor A mí me encantaría Diría que tuviera El poder De Elastigirl Ah, Elastigirl Que sea elástico Pero que la parte Tú quieres que sea elástica ¿Eh? ¿Qué parte tú quieres Que sea elástica? Todo Todo Elástico Que se estira Porque tú le dices Papi Mira La verdad Tú eres bello Hermoso Pero hoy como que Necesito Abras Exacto Toma Mañana Carlos Durán Ahora mira Ahora mira Tú sabes que poder Sería bacano ¿Cuál? ¿Cuál? El cherry ¿Qué después el cherry? No Eso contaría Contaría ese Como la electricidad De que poder hacer crecer Puyita El asunto Puyita de carne Puyita 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 como de carne Adentro Protuberancias Protuberancias y cosas ¿Tú no has visto los preservativos Que tienen Que tienen Ondulaciones Que tú le puedas crear Ondulaciones a tu asunto Pero que la puyita O sea cuando digo Puyita Estoy hablando O sea pero de carne Brother Como protuberancias Y hay unos preservativos Que tienes usado Por los huequitos Que tú no puedes ¿Por qué tú usas Es un preservativo? Porque me gusta Experimentar Claro Yo usaba Este tipo de preservativo Tú puedes imaginar ¿Por quién? Normal ¿Lo lumínico también? ¿Hay lumínico? ¿Sí es lo lumínico? Claro ¿Ya hablo? Estoy atrás yo ¿No es lo lumínico? No Y que se gatan también Claro ¿Comestibles? Lo comestibles sí Lo comestibles sí Sí Lo comestibles sí Y las ondulaciones Está bien Vamos a hablar de eso Eso es Lo que retarda Vamos a hablar de eso Claro Lo que retarda Lo que cambia de temperatura También Exacto Sí también Hay una temperatura Con la fricción Claro Más caliente Más frío Hay un mercado Que yo no pude explicar Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso ahorita Tiene que tener sexo Con preservativo Jamie Para que sepas ¡Ay! ¡Eso no es para el poder! Vamos a una palabra No, no De hecho Tiene que tener sexo Primero que todo Gracias Tiene que tener sexo Tiene que tener sexo Tiene que tener sexo